Ya, ya, ah si se me olvidó decirle, por eso, como pueden ver el amigo Alejandro es muy cobarde para caminar en rodillas, no gastes tan al bordito, córrate, córrate, eso, oh por dios, no estoy capaz de tomarme más, le da miedo, me da a verte horrible, Dios, no, ya quiero pisarte de acá, saludé a nuestros, a nuestros seguidores, bueno, la sensación, indescriptible, iniciamos nuestro recorrido a las, que, 9 de la mañana, 11 de la mañana, para llegar a este, a este majestuoso lugar, ahí voy, majestuoso lugar, y la castaja que tiene, ¿cuántos metros? 80 metros, 80 metros de caída libre, ahí la pudimos observar, una cosa, al fondo, en toda la mitad de la pantalla, pueden observar Mocoa, que hace, un año larguísimo, un año, va a ser un año, el domingo, este domingo es un año, está para pasar el primer aniversario de la tragedia de Mocoa, donde hubo un derrumbe, derrumbe, no, o avalancha, una avalancha, acuerdate, ese río, ¿cómo se llama? el río que, el río Mocoa, el río Mocoa, el río Mocoa, el río Taruca, río Taruca, el río Taruca, río Taruca. Gracias.